Nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, el Espíritu, poderoso es nuestro Dios. Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama, yo tengo una madre que me ama, su nombre es María. Que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Acompetir Jesús, el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. De llevar el Evangelio a todos, en toda la realidad de la vida. No olvidemos lo que dice Christi Fidelis Laishi, que es un documento de la Iglesia, precisamente a los cristianos, donde los laicos son aquellos encargados de permear del Evangelio las estructuras de la sociedad. Que Dios les ayude en esta noble misión. También agradecerles a todos, hermanos, los que han hecho posible los distintos servicios para esta Eucaristía y para esta procesión. Yo sé que tal vez parece un poco extraño que yo les haya pedido que todas las calles decoradas y demás por la extensión, pero somos el santuario, somos la cuasi parroquia y tiene que verse, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, colaborando, uniéndonos todos, para que todas estas celebraciones puedan ser una ocasión para dar testimonio de nuestra fe. Al igual que en esta comunidad, el domingo en todos los templos se llevó a cabo esta celebración.